Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por uno de ellos tres. ¿Quién gana? ¿Quién pasa la próxima ronda? Ustedes deciden. Los tres lo hicieron de show, pero... Ustedes deciden por quién votar. ¿Quién pasa la próxima ronda? No sé si vuelvo a verte después. Que es un escándalo, dice... Entra ahora mismo a telemundopr.com Me maldicen por darte mi amor. ¿Quién gana hoy? Bueno, y yo estoy bien contento porque, gracias a Dios, ya las actividades comenzaron. Nosotros tenemos un concepto, lo que es Puerto Rico gana el show de televisión. Lo hemos adaptado para eventos y para actividades en tarima. Y este sábado, vamos a estar, este sábado 17 de julio, a las 6 y 30 vamos a estar con el show de Puerto Rico gana en las fiestas de la ciudad del Yunque, en el estacionamiento del parque Ovidio de Jesús en Río Grande. Ven a sacarte de tu foto con nosotros, a participar de los juegos y pasarla súper bien en familia. Este sábado 17 a las 6 y 30. No te lo pierdas, las fiestas de la ciudad del Yunque, en el estacionamiento del parque Ovidio de Jesús en Río Grande. Y gracias a la Administración Municipal y al alcalde Ángel Bori González. ¡Vamos para allá! Gracias a la Administración Municipal y al alcalde. Vamos a estar allí, la vamos a pasar bien. Y aquello se va a llenar y la vamos a pasar súper, súper bien con el show de Puerto Rico gana para su evento. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico gana, quédate ahí. Sigo votando, tele.pr.com ¡Vengo ya!